Y alerta, y alerta, y alerta Atención Santa Catalina Chinango Se viene la segunda monta de la noche Van por cuenta de Rancho El Bramadero El Toro Celgolaris El Quinete, el Quinete La Vilón de San Francisco Ahí está cocinándose la monta del interior del rechazo de acero Fuerta, fuerta, señores, fuerta Lléveselo, lléveselo, lléveselo Lléveselo, lléveselo, lléveselo Lléveselo, lléveselo, que está fulminado Señoras y señores Hoy peligro en el ruedo, peligro en el ruedo Chéquenme lo bombazordito El muchacho cayó mal Parece lo lejos de alcanza A darle por allá un pisotón agupadito Señoras y señores Damas y caballeros Este hombre puso en riesgo su vida Para regalarnos un momento de diversión Regálale